Hola soy Floribet y en esta ocasión te mostraré hacer unos ojos turcos con silicón caliente Yo utilizaré este antiestrés que me habían regalado Vamos a rellenar con silicón caliente Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video No son idea mía pero quise compartirlo con ustedes De esta forma nos queda lo golpeamos para que se acomode bien el silicón y lo dejamos secar Cuando ya está seco así de fácil sale Con la ayuda de una tijerita vamos a ir redondeando bien para que nos quede bien la pieza Yo tengo este alambre que voy a reutilizar Voy a hacer unos ganchitos para ponerle a cada piecita para poder guindar cuando voy a hacer la bisutería Y ya estáis Te voy a tener tu parte de la pieza Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Angel. Quiero mostrarles aquí hice ya un par de aretes. Antes de que se pusiera duro el silicón le puse su palito para ponérselo en la orejita. De igual forma con la tijerita vamos a ir emparejando para luego poder pintarlos. Gracias por ver el video. Les hice un círculo en blanco. En el centro le puse otro círculo celeste y luego un puntito negro. Les puse en el sellador un esmalte transparente de uñas. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. De esta forma quedaron los ojitos. Ahora les voy a mostrar. Yo hice un jueguito de gargantilla con alambre de cobre. Y también le hice su pulsera de igual forma con alambre de cobre. Hice un anillo y los aretitos que hicimos anteriormente. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.